Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el futuro de la educación de México bajo el liderazgo de Mario Delgado, quien ha sido el presentado como el nuevo el secretario de Educación en el gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Pues hoy vamos a explorar en detalle las propuestas educativas de Delgado y también sus planes para transformar el sistema educativo y sobre todo cómo su visión promete impactar positivamente en millones de estudiantes en todo el país. Pues Mario Delgado ha expresado su gratitud hacia la doctora Claudia Sheinbaum Pardo por la confianza depositada en él y también ha destacado la importancia de la educación como un medio para transformar vidas. Y durante su presentación Delgado delineó las principales propuestas educativas de la administración entrante enfatizando un ambicioso programa de becas, la continuidad del modelo educativo de la nueva escuela mexicana y la ampliación del programa La Escuela es Nuestra con horarios extendidos para incluir actividades culturales y artísticas. Y una de las iniciativas más destacadas de Mario Delgado es el programa de becas inspirado en Mi Beca para Empezar de la Ciudad de México. Pues este ambicioso proyecto tiene como objetivo beneficiar a más de 21 millones de estudiantes desde preescolar hasta secundaria para el año 2025 comenzando con casi 6 millones de estudiantes de secundaria. Y el programa busca convertir la beca universal en un derecho constitucional asegurando que todos los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior reciban apoyo financiero para continuar con sus estudios. Esta propuesta no sólo alivia la carga económica sobre las familias sino también pues está fomentando la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. Con la implementación de este programa se va a realizar en tres fases pues comenzando con la identificación y el registro de los beneficiarios en las diferentes etapas educativas. Y además de todo esto se establecerán mecanismos de supervisión y transparencia para asegurar que los recursos lleguen a los estudiantes que más lo necesitan. Y bueno, Delgado ha resaltado también la importancia de fortalecer el modelo de educación de la nueva escuela mexicana. Una propuesta del gobierno actual que ha marcado una nueva dirección en la educación del país y el modelo de la nueva escuela mexicana se está centrando en una educación más inclusiva, equitativa y sobre todo pues de calidad. Promueve el desarrollo integral de los estudiantes incorporando no sólo el conocimiento académico sino también habilidades socioeconómicas y también valores cívicos. Pues bajo la batuta de Mario Delgado se continuará con el programa La Escuela es Nuestra que ha invertido significativamente en mejorar las condiciones de las escuelas. Pues este programa incluye la implementación de un horario extendido permitiendo a los estudiantes acceder a clases de cultura y artes lo cual va a enriquecer su formación integral. Y en cuanto a la educación media superior y superior, pues Delgado ha reprecisado que la necesidad de revisar y mejorar también los modelos educativos existentes, así como las condiciones laborales de los maestros en estos niveles. Pues se va a estar trabajando en la construcción de nuevas preparatorias para que ningún estudiante se quede sin la posibilidad de estudiar y continuar con sus estudios. Y esta medida es crucial para reducir la deserción escolar y también garantizar que los jóvenes tengan acceso a una educación de calidad. Pues Delgado ha propuesto la eliminación de la prueba del COMIPEMS que está garantizando que todos los jóvenes que deseen estudiar puedan hacerlo y cuenten también con una beca. Pues esta iniciativa está buscando eliminar barreras de acceso y asegurar que la educación sea verdaderamente inclusiva. Y en el ámbito de la educación superior, se va a colaborar estrechamente con la nueva Secretaría de Ciencia dirigida por la doctora Rosaura Ruiz para garantizar la gratitud, la gratuidad y también apoyar la creación de nuevas universidades como la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud que esta colaboración es esencial para fomentar la investigación y también la innovación del país. Y bajo la visión de Mario Delgado y su liderazgo, pues estas propuestas para la educación en México están prometiendo una transformación significativa y positiva. Pues desde un ambicioso programa de becas que va a beneficiar a millones de estudiantes hasta la continuidad y el fortalecimiento del modelo de la nueva escuela mexicana. Con esto, Delgado está comprometido a trabajar incansablemente para mejorar el sistema educativo del país y su enfoque en la educación media superior y superior y también con la eliminación de barreras de acceso y la colaboración con la Secretaría de Ciencia están reflejando una visión inclusiva y progresista que busca asegurar que todos los mexicanos tengan acceso a una educación de calidad. Y pues con estas propuestas Mario Delgado y Claudia Sheinbaum se están perfilando como los líderes que entienden la importancia de la educación para el desarrollo y el futuro de México también. Y con estas propuestas de Mario Delgado no solo se están abordando los temas inmediatos del sistema educativo, sino que también plantean soluciones a largo plazo que prometen transformar el panorama educativo aquí en México. A continuación, pues vamos a ver, vamos a explorar las con mayor detalle, pues cada una de estas propuestas y también su potencial de impacto. Pues el programa de becas propuesto por Mario Delgado tiene como objetivo convertirse en un derecho constitucional, lo que esto pues está traduciendo en que todos los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y también superior te van a tener garantizado el apoyo financiero necesario para continuar con sus estudios. Y también la conversión de la beca universal en un derecho constitucional está implicando un compromiso permanente del Estado para asegurar que cada estudiante reciba apoyo financiero. Pues esto no solo está fomentando la igualdad de oportunidades, sino que también pues está contribuyendo a reducir la desigualdad social y económica aquí en el país. Y pues también hay que agregar el proceso de implementación de este ambicioso programa que va a requerir una coordinación eficiente entre diversas instituciones gubernamentales y también educativas. Con esto pues va a ser necesario establecer mecanismos de registro, de verificación y también de distribución de los recursos para garantizar que lleguen a los estudiantes que más lo necesitan. Y la continuidad del modelo educativo de la nueva escuela mexicana bajo el liderazgo de Mario Delgado pues está asegurando que los principios de inclusión, equidad y calidad sigan siendo prioritarios en la educación y una de las áreas clave de este modelo es la mejora de la infraestructura escolar. Y después Delgado ha señalado que se va a continuar con el programa de La Escuela Es Nuestra que ha sido fundamental para mejorar las condiciones físicas de las escuelas asegurando ambientes de aprendizaje seguros y también adecuados para todos los estudiantes. Y ahora, otro punto muy importante pues es la implementación de los horarios extendidos que incluyen clases de cultura y artes pues que es una propuesta que enriquecerá el currículo educativo. Esto pues proporcionando a los estudiantes una mayor formación integral que va más allá de los conocimientos académicos tradicionales. Y bueno, estas propuestas de Mario Delgado para la educación media superior y superior son fundamentales para asegurar que todos los jóvenes mexicanos tengan acceso a oportunidades educativas de alta calidad.